¡Suscríbete al canal! María García Espinoza de los Monteros, Fiscal Especial para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, aseguró que la incidencia para la recuperación de niñas y niños llega en la entidad hasta el 92% en los casos, partiendo de los hechos declarados con alerta a Amber. Pide bloque de diputados marianistas Libertad Humbertus, preso político de Herubiel. Diputados federales y locales electos en la coalición Juntos Haremos Historia solicitarán al gobernador Alfredo de Mazo que analice y reconsidere la detención del activista José Humbertus Pérez Espinoza. Color de piel, orientación sexual y origen, razones para discriminar en Edomex. Insultos, agresiones, miradas y burlas son las formas de discriminación que prevalecen en México, en especial en Puebla, Guerrero, Oaxaca, Colima, Morelos y el Estado de México, entidades en las que más del 24% de la población asegura que ha sido discriminada. Farmacias y tiendas de autoservicio de 24 horas reclaman empresarios. Adelanta la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca que para reactivar el consumo luego de la contracción registrada en la economía en lo que va del año solicitarán a la autoridad permisos de operación de establecimientos de autoservicio y farmacias por 24 horas. Esto y más es lo que encontrarán en nuestro portal digital 3pm.com.mx porque la historia cambia hora a hora. Yo soy Jimena García y estas fueron las 4 de 3.